Era agosto de 1942 cuando la Ciudad de México se estremecía con la noticia de Gregorio Cárdenas, el estrangulador de Tacuba, aquel estudiante de química que asesinó a cuatro mujeres menores de edad. Historia llevada a la pantalla grande por el cineasta José Huil. Los Crímenes del Mar del Norte es la crónica de dichos asesinatos perpetrados por Goyo y narrados por Jorge Roldán alias El Calavera, el mejor amigo del estrangulador. Realmente yo no había pensado hacer una película sobre esto sino hasta por ahí de 1988 cuando el señor Goyo anunció a la prensa nacional que se había recibido en derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. No se sabe que hubiera cometido un crimen antes. El asunto es que él sí estaba calificado como alguien enfermo de los nervios y en el mes de agosto de 1942 se desarrolla su psicosis bélica de la ciudad al tiempo que la psicosis del criminal. Mientras va subiendo el suspenso porque se acerca la fecha del primer oscurecimiento bélico en la Ciudad de México, Goyo va intensificando sus crímenes. La cinta representa el cine negro mexicano que se encargó de reconstruir la psicosis bélica inducida en la Ciudad de México durante la Segunda Guerra Mundial. Que el cine negro mexicano pues es el cine que yo le llamo el cine pegado al hueso porque es un cine que va más allá de la piel, de la carne, del músculo y llega hasta el hueso para mostrarte la realidad tal como es y en este caso era la realidad histórica. Nosotros nos apegamos a los hechos que están cronicados en muchos periódicos mexicanos de manera extraordinaria. Yo recomiendo que se vea la prensa porque los fotógrafos de ese periódico eran unos auténticos artistas de la fotografía en nota roja que nos sirvió de inspiración para nuestra cámara que es en blanco y negro. Yo creo que el cine en blanco y negro es el mejor cine que se ha hecho en la historia del cine universal y que el blanco y negro sigue siendo una dimensión onírica de la imagen y te invita a que te metas en la cápsula del tiempo que es nuestra producción. El filme con duración de 90 minutos contó con las actuaciones de Gavino Rodríguez, Sofía Espinosa, María Rojo, Alberto Estrella, Astrid Romo, Alaciel Molas, Norma Delgadillo, Vico Escorcia, Fernanda Echeverría y Úrsula Pruneda y llegó a las salas cinematográficas este fin de semana. Con información de José Vera y Verónica Torres Lizama e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.